¡Suscríbete al canal! No, oye, Sone, solo hemos conseguido, solo hay 46 personas que se hayan suscrito, joder, que está bien, está bien, son muchas, ¿no? Bienvenidos a todos, pero puse un reto y el reto era que si conseguíamos 200 suscriptores en un día, subía un vídeo todos los días y hacía directos todos los días en YouTube durante 7 días seguidos, joder, yo creo que no está mal. Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete porque María es muy feliz y en el próximo vídeo sacaré esta cifra de aquí que está en la del día de hoy a ver si hemos conseguido llegar a 200 suscriptores. Y nada más chicos, voy a ver el vídeo de la nuclear de César25 Alejandro y tengo otra nuclear de otro suscriptor preparada para subir que posiblemente haya sido una de las primeras de España porque aún no estaba parcheado el balístico. Así que si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, tiene muchos likes y se suscribe mucha gente, pues subiré la otra próximamente y seguiré intentándola hasta conseguir yo mi propia nuclear. Así que nada señores, vamos a empezar ya mismo a comentar esta nuclear y a verla y a ver con qué nos depara César25 Alejandro. Venga, vamos para allí. Vale, voy a bajar el volumen porque no sé si se oirá muy fuerte, no lo sé. Vale, el mapa de Greenlock. Tenemos con su camuflaje de balístico más feo que pegar a un padre con un calcetín sucio, es feo de cojones ese camuflaje, pero bueno, a César le funciona. A César parece que le funciona, vamos a ver. Vale, la calidad es la máxima, vale, vemos ahí que, ojo, mata a una persona y no se quiere, no se quiere mojar, no se quiere asomar más de la cuenta. Parece que está buscando ya la nuclear desde un primer momento porque yo ahí me habría tirado como un loco a matar a todos. Y él ha hecho esto, se ha ido por el lado, ha matado a sus dos personitas, le siguen por detrás y ¿cómo? ¡Qué maravilla, César! Ese balístico a dos manos, ¿cómo funciona, eh? Me gusta bastante cómo funciona el balístico a dos manos, la verdad. No sé cuándo volveré a jugar con el balístico a una mano, pero ahora mismo estoy tan a gusto jugando con el balístico a dos manos y hay posibilidad de hacer tantas cosas que no creo que me lo cambie mucho tiempo. Vale, vamos a ver. Este es un terreno conflictivo porque ahora mismo, ojo, menos mal que lleva el sensor acústico que le dice donde está la gente. Es un terreno conflictivo más que nada porque la gente se suele mover mucho por esta zona, pero a la vez de ser conflictivo, a la vez de ser conflictivo, es la mejor zona para jugar con el balístico, evidentemente, porque es una zona cerrada y no hay ventanas, ni te puede matar de lejos. Y ya estáis viendo, mi compañero César, cómo los está controlando a todos. Creo que lleva racha de 10. ¿O lleva racha de 15 este hombre? No, será de 10, ¿no? ¿Llevará racha de 10? Llevará racha de 10, digo yo, porque si ha matado a 15, llevaban 15 bajas, este hombre es una bestia. Vale, vamos a ver. Está ahora un poquito en la sida, no tiene ninguna bala en el balístico, está cerca del respawn y este tío está más loco que yo. O sea, va sin balas y dice, voy a rusear el respawn. ¡Ojo! Y el tío rusea el respawn con todos sus huevos y consigue una balita. Vamos a ver, recarga, ya tiene más balas de balístico. Vamos a ver cómo resuelve esto. Parece que se va para atrás para intentar aguantar... No, no, no va para atrás. Sigue para adelante, sigue para adelante. A pesar de llevar racha de nuclear, bueno, lleva racha de 10 y poco. Tío sigue para adelante y se la juega yendo por en medio, pudiéndole matar a la gente desde la ventana. Esa maldita que siempre hay una persona en la ventana que te revienta al orto. ¡Qué bien! Cría que ese tipo era malo, pero no es malo, es bueno. Es bueno, vale. Y ahora parece que está volteando por la otra zona del mapa. Muy bien jugado, la verdad. Lleva helicóptero. No sé si lo tirará. Creo que solamente va a tirar el UAV porque lleva rachas. Y joder, se está moviendo por todas las... O sea, ahora mismo se ha movido por todas las zonas del mapa, ¿eh? No se puede decir que esto es una nuclear campeando, la verdad. Porque... ¡Qué bien! Cesar apuntando ahí con cuidado. No se puede decir que es una nuclear campeando porque, joder, se ha movido por todos los lados. Y ahora tiene el especialista del espectre que le puede... ¡Qué bien! Cesar, racha 15, ahora sí. 16. Tiene el especialista del espectre que le puede ayudar un montón a la hora de... De asegurar esa nuclear, ¿eh? Porque con el espectre perfectamente te puedes hacer 10, 12 bajas. Si pillas bien el respawn y estás bien colocado... Yo creo que... Espero que lo usa... Si no lo usa, se me caen los huevos ahora mismo, ¿eh? Si no usa el especialista, se me caen los huevos. Vale, creo que se va a esperar para usarlo. Creo que sí. Tiene el humo, que yo el humo del especialista... Sinceramente no lo he usado nunca. Prefiero llevar una conmocionadora. Pero estoy viendo últimamente muchas nucleares con el balístico. Y creo que va a ser una cosa muy clave para usar, ¿eh? El humo del espectre. Voy a probar usarlo próximamente. A ver si hay suerte. ¡Ojo! Uno más. Creo que lleva 10 is... No, se lo quitan, qué lástima. Bueno, bueno, ahí tiene gente. Tiene dos, tiene dos. ¡Uf, madre mía! Y sigue para adelante. Anda que se espera atrás, ¿eh? Claro que sí, César. Eso es como hay que jugar. Así es como hay que jugar, joder. A tope, claro que sí. No puedo... No puedo ver un trago en el café, tío. ¡Qué bueno está el café, por Dios! ¡Qué bien racha de 20! ¿Cómo ha esperado al momento perfecto para que su compi mate al otro? Matar a un tío que estaba ahí súper... No sabía ni dónde estaba. Acababa de abrir el huevo. Se la está jugando un montón por las zonas que se está moviendo, pero doy por hecho que tiene más o menos controlado dónde está la gente. Porque asomarte ahí, mirando hacia tu respawn, es una locura porque puede haber perfectamente alguien en el autobús. Haciendo el glitching de la muerte y joderte la racha, ¿eh? Vamos a ver. ¡Qué bien, qué bien, César! ¿Cómo... ¿Qué manera de usar el sensor, tío? ¿Qué manera de usar el sensor? Ahora se... ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué bien! También he aprovechado eso porque te podría haber metido una bala y te podría haber abierto el culo un poquito más de lo que se lo estás dejando tú a esta gente, ¿eh? Porque que te maten con el balístico, con una racha de veintitantos, tienes que joder. Y por cierto, llevas racha de veintitantos y va por la mitad de la partida. Eso te tiene que dar una seguridad a la hora de sacarte una nuclear. Yo la racha más grande que me he hecho, no sé si ha sido de 24, y quedaban 26 segundos de partida. Fue en una partida empezada. Y dije, bueno, pues... ¿Qué mierdas? ¿Ahora qué hago? ¿No? Pues... Pues tuve que ir a saco y me mataron, ¿no? Pero vamos... Así tienes que estar bastante seguro. Puedes moverte por donde tú quieras prácticamente ir tranquilo porque te quedan prácticamente 5 bajas por hacer o 6. Y media partida por delante. Vale, ahí tiene un tío mareándole que lo va a matar ahora. Lo va a matar, le va a acuchillar, le va a entrar... ¡Uf! Vale, vale, lo ha visto, lo ha visto por detrás. Al de detrás mejor, eso es. ¡Qué bien, César! Veinticinco. Racha veinticinco. Va a por el que se está yendo a ver si le consigue pillar, que creo que lo va a pillar. Se ha metido aquí a la izquierda. No, no lo pilla, no lo pilla. Pero ha hecho muy bien tirando para atrás. Si llega a meter esa doble, no te la juegues, César, aguanta. Y ojo que este hombre no ha sacado el espectre, ¿eh? Ole su polla. Ole su polla que no ha sacado el espectre. No ha sacado este especialista. Yo lo habría sacado, la verdad. Si puedo tirar dos espectres en una racha para sacarme una nuclear, lo tiro. Pero ole sus huevos que yo me esperaba... Yo sinceramente pensaba que iba a ser un nuclear, pues, a balístico, pero usando especialistas. Pero no. No, 30 kills a balístico, por lo menos, es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿eh? Muy bien, César, tío. Muy bien, César. Ya os digo, chicos, si queréis ver la otra nuclear que tiene este hombre, pasaros por su canal, que está en la descripción. Y pegarle like, suscribiros, si queréis ver más nucleares de suscriptores. Todas las nucleares de los suscriptores que me paséis, si yo considero que están bien, que me gustan, las subiré. Sin ningún problema. ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, cómo te la he jugado! Ya a la derecha tienes que tener a alguien. ¡Madre mía, qué peligro! Yo estoy sufriendo yo de verlo. ¿Hallá había un corte o qué ha pasado? Ahí creo que ha pegado un cuartecico, ¿no? O no sé qué ha pasado. Igual se me he rayado yo. ¡Qué bien cogiendo balas! Vamos a ver. Tira el humito, si quieres. Tira para atrás, tira para atrás. ¡Guay! ¡Qué bien el humito, eh! Como lo que decía. ¡Madre mía, cómo le estaba mareando! Le estaba buscando a ese hombre porque sabe que el que llevaba la racha de casi nuclear era Eri. Y yo creo que ese tipo lo quería matar. Ojo que con el humo también se ve la gente que en rojo... ¡Madre mía, eso es una mar... ¡Madre mía! ¡Madre mía, nuclear! ¡Nuclear! ¡Nuclear moviéndose por todo el mapa! ¡Ruseando con el balístico! ¡Matando solo a balístico! Yo creo que me va a costar mucho tiempo ver una nuclear de este nivel con el balístico. Y ojo que el hombre ha dicho... ¡Venga, venga! Ahora vamos a jugar. No, ahora vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a reventar. Ahora ya saca el especialista. Tira las rachas, el helicóptero. Ya, por ello. Vamos a ver si acaba la partida a cero. No lo sé, ¿eh? No he visto el vídeo entero. Ya os digo, todo lo que he visto ha sido por primera vez con vosotros. Vamos a ver si acaba a cero. ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡90! ¡90-61! Me gustaría ver el resultado final. Me gustaría ver el resultado final. Serán casi 40... ¡Madre mía! ¿Otra? Casi 40 y tantas. A 50 bajas creo que no llega. ¡Qué bien, César! Por favor. 93. A ver si mata... ¡Madre mía! Que los va a matar. Se los han quitado, ¿eh? Se los han quitado, pero los iba a matar. Ojo que a un le queda especialista. Puede acuchillar aquí un par. Ha cortado. 96. Cuatro bajas para que acabe la partida. A ver si al acabar la partida aporta Select para que veamos el resultado final. Tira la movida esa. No mata a nadie. Porque, bueno, si ha matado uno de milagro. Y... Acaba la partida. No pone el resultado, pero yo doy por hecho que... 41-0. Yo he hecho lo máximo de bajas que he hecho en duelo por equipos. Creo que han sido 44 o 46. Nunca he llegado a 50. Pero, joder, 41-0, tío. 41-0. Con nuclear. Es una fucking barbaridad. Joder. Bueno, chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya os digo. Si queréis ver más vídeos de nucleares, de suscriptores. Solo tenéis que pegarle like. Decídmelo por los comentarios. Pasadme nucleares si tenéis. Que yo todas las nucleares que vea que son de nivel. Las subiré. Y poco más, chicos. Seguidme en Twitch. Que hago directos todos los días. Es barra rey tomajau. Y ya está, chicos. Espero que os haya molado el vídeo. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.